¡Qué triste es la vida así! Vivir así la vida, si es apenas una niña, si es apenas una niña, por Dios, se me quiebra el alma mía. ¿Cuándo volverás a jugar, a reír como otros niños? ¿Cuándo volverás a tener, la alegría en sus sentidos? ¡Qué triste es la vida así! Vivir así la vida, si además de ser muy pobre, si además de estar tan niña, solo viva pa' sufrirla. ¿Cuándo volverás a tener, la alegría de otros días? ¿Cuándo podrá despertar, con las ganas de vivirla? Diosito Santo, tú bien sabes que ella es buena, no mereces este destino, que le ha dado solo penas. Diosito Santo, si la vida me pidieras, yo mi vida te daría. Si de algo te sirviera, Diosito Santo, tú bien sabes que ella es buena, yo por verla caminar, te daría mi vida entera. Diosito Santo, tú bien sabes que ella es buena, yo por verla caminar, yo por verla caminar. Diosito Santo, tú bien sabes que ella es buena, no mereces este destino, que le ha dado solo penas. Diosito Santo, si la vida me pidieras, yo mi vida te daría. Diosito Santo, tú bien sabes que ella es buena, yo por verla caminar, te daría mi vida entera. Diosito Santo, tú bien sabes que ella es buena, yo por verla caminar, 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 yo por verla caminar. Diosito Santo, tú bien sabes que ella es buena, yo por verla caminar, yo por verla caminar, yo por verla caminar, yo por verla caminar, yo por verla caminar. Diosito Santo, tú bien sabes que ella es buena, yo por verla caminar, yo por verla caminar, yo por verla caminar, yo por verla caminar, yo por verla caminar. Diosito Santo, tú bien sabes que ella es buena, yo por verla caminar, yo por verla caminar, yo por verla caminar, yo por verla caminar, yo por verla caminar. Diosito Santo, tú bien sabes que ella es buena, yo por verla caminar, yo por verla caminar, yo por verla caminar, yo por verla caminar, yo por verla caminar. Pero las cosas juegan siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última goma Del llanto que hoy retenga mi triste derrota Policía, ya ahora te vas Sabiendo que no pude inloplar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo? A tu mirar Y ahora te vas Sabiendo que no En tu alma motiva ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Dios Y ahora que te pregunto ¿Quién de los dos falló? Ni tú ni yo sabemos responder, ahora, ahora que no hay remedio de nuestra situación. No puedo imaginar, que tú ya no estés conmigo, después de que nos dimos tanto amor. Y en esta estalla, mi cuerpo siente frío, no logro amostumbrarme a vivir sin tu calor. Y me paso buscando una justificación, por más que le doy vueltas, no me encuentro. Porque si nos entregamos, alma, vida y corazón, ahora somos dos extraños, que nunca se conocieron. ¿Quién de los dos falló? No lo sabemos. ¿Quién dejó que el amor se escapa de las manos? ¿Quién de los dos falló? No lo sabemos. ¿Quién dejó que el amor se escapa de las manos? ¿Quién dejó que el amor se escapa de las manos? ¿Quién dejó que el amor se escapa de las manos? Ya no, ya no Y me paso buscando Una justificación Por más que me doy vueltas No la encuentro Porque si nos entregamos Alma, vida y corazón Ahora somos dos extraños Que nunca se conocieron ¿Quién de los dos falló? No lo sabemos ¿Quién dejó que el amor Esa escapada de las manos Y a la que te ruesta Que no era tan bella Está de sombra Buscar culpables Cuando, cuando ya no hay remedio Cuando ya no hay remedio ¡Feliz homogeneous! Quiero decirte, esta noche sin vacilación Que yo no aguanto, lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto de lo que pensé Y yo lo puedo ya ocultar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que solo quiero compartir Con esos sueños que me han dado luz a vivir Y en esta noche no hay más lúcuna Que como tú me alumbres más Y en mi alma crece un amor lúcuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te doy en mi Es el grande amor que me ha hecho Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Aplausos! Es un secreto que solo quiero compartir Con esos sueños que me han dado luz a vivir Y en esta noche no hay más lúcuna Que como tú me alumbres más Que como tú me alumbres más Yo quiero ser más que tu amigo Y en esta noche no hay más lúcuna ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y en esta noche no hay más lúcuna Y en esta noche no hay más lúcuna ¿Ustedes quieren más? ¿Otra canción? Vamos a pedirle a Marco Antonio Que regrese a este escenario ¿Para qué? ¿Para que reciba qué? Que se escuche bien claro Que no haya duda De lo que ustedes realmente están pidiendo Esta noche Para que él vuelva A recibir ese cariño de ustedes ¡Que Chile y América lo escuche! ¡Que Chile y América lo escuche! ¡Antorcha de oro para Marco Antonio Solín! ¡De verdad! ¡Que Chile y América! Emi te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso no estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ayer y nunca más dejarlo Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que yo habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y seas como ayer y nunca más dejarlo Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que yo habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise alom ¡Vaya! 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 Y con este puño de ilusión Que no me cabe en el pecho el decirte De lo difícil que resulta despedir Y ya no encuentro calma si dejo de oírme No puedo más, no puedo más Quiero que nuestros corazones Canten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor crecer lo que será sonido Y realizar lo que antes no será prohibido Y llamarnos más, por siempre más, siempre más De amanecer cada mañana en tu plaza Y agradecer a Dios tenerte en mi regalo Que la te recombra en tus ojos y los míos El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo, tu eterno amor, tu compañero Parte mis años en un fin de amor sincero De ver contigo lo que nos brinde el destino Seré el camino que te llegue hasta el final Espero que nuestros corazones Canten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor crecer lo que será sonido Y realizando lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más De amanecer cada mañana en tu plaza Y agradecer a Dios tenerte en mi regalo De la perdónica de tus ojos y rumines El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo, tu eterno amor, tu compañero Darte mis años en un fin de amor sincero De ver contigo lo que nos brinde el destino Seré el camino que te llegue hasta el final Sueña Cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes volar Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche Cuanto te amo Y lo feliz que soy Que si eres esta noche Robar de tus labios Un coplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entrenaría por completo Porque te amo No me importaría No me importaría Y me entrenaría entre tus brazos Ahora pues, y como te amo, mi alma Quisiera esta noche robar de tus labios Un soplo de vida para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría no iré entre tus brazos porque te amo Que yo por amarte a ciegos camino a mí Y bien te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría no iré entre tus brazos Porque te amo Sueña Sueña Ya ves Siempre acabamos así Solo haciéndonos sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir Porque ya no podemos hablar Sin una guerra empezar Y la queremos ganar Y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar? Con esta heriente y absurda actitud Vemos, vemos, le paso a la humildad Y vamos a la intimidad Y vamos a la intimidad De nuestras almas Y en total plenitud Vamos, te vamos a parar Calle siempre En el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos deja separar Tal vez Por lo que fue nuestro ayer Nos cuesta tanto Ceder Y eso nos duele aprender Eso nos duele aprender ¿A dónde vamos a parar? Ni con esta heriente Y absurda actitud De vos, le paso a la humildad Y vamos a la intimidad Y vamos a la intimidad De nuestras almas Y en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Calle siempre En el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos deja Separar Ahora pues Y vamos llorando juntos A donde tú Te vayas No encontrarás cariño A donde tú te vayas No encontrarás amor Porque cuando se engañan Como tú me engañaste Ni el cielo mismo Te mandará el perdón Tú fuiste mi alegría Que amé toda mi vida Más que ironía Saber que te perdía ¿Por qué seguir contigo Si solo son mentiras? Mentiras todavía La tristeza me acompaña Por haberte amado tanto Ay, qué triste la mañana La que mojo con mi llanto Pero ya verás Pero ya verás Que un día Ay, vas a pagar Muy caro Y aunque no quieras Mi alma Ahora pues La tristeza me acompaña Por haberte amado tanto Ay, qué triste la mañana La que mojo con mi llanto Pero ya verás Que un día Ay, vas a pagar Vas a pagar Vas a pagar Muy caro Ahora pues Cariñito Ay, Dios Que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y quedarme ciega Y quedarme ciega Caminar descalza Que a mi piel Y quedarme un millón Un millón de brazos Y no confesar de la vida Y no confesarle a diario Y no confesarle a diario A mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Que me falte el aire Para respirar Y no confesarle a diario Y no confesarle a diario Y no confesarle a diario Un millón de brazos Pero nunca tú No me faltes tú Y no me faltes amor Como quisiera con mi canto Deslumbrarte Y esta canción en los oídos Acostumbrarte Y hablar con Dios Frente a frente Para tenerte Por todas mis noches buenas Para quererte Renacería Por ti Todas mis mañanas Por ti Todas mis angustias Olvidaría Y gastaría contigo Aquellas monedas Que desde niña Guardando En una alcancía Que sean tus ojos Mi mejor canción Y diré a diario Por ti una oración Para que tú seas Siempre mi hombre fiel Y sientas mi amor Corriendo por tu piel Que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y quedarme en ciega Caminar descalza Que a mi piel la queme Un millón de brazos Pero nunca tú No me faltes tú Que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la tierra de Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Amanece otra vez Amanece otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobije la cara Con tus manos Para seguirte amando Todo bien Todo bien Y despertaste tú Casi dormido Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luz Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Y así pasaron muchas Muchas Pero muchas Pero muchas Pero muchas Pero muchas Es momento Desibito de una noche Te puedo robar Salど, tú seas malo Golpeando a un lado al otro buscando queriéndote encontrar yéndote a la distancia me pongo a alucinar miro tu fragancia me quedo chisando y movilizado y me pongo a pensar que me vuelves loco tú me vuelves loco amanecer en el calor se hace tu cuerpo seductor de la ilusión que me tiene desesperado como arrancar esta obsesión de vibrar mi corazón de la manera que me tiene aborazado yéndote a la distancia me pongo a alucinar me pongo a alucinar estiro tu fragancia me quedo hechizado y movilizado Y me pongo a pensar que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor, de tu cuerpo seductor De la ilusión que me queda desesperado Como arrancar esta obsesión, que se vibra en mi corazón De esta manera que me queda corotado Amanecer en el calor, de tu cuerpo seductor De la ilusión que me queda desesperado Como arrancar esta obsesión, que se vibra en mi corazón De esta manera que me queda corotado Ay, me he convertido en un octángulo por ti Una única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina me contamina Tienes un algo que me encanta y me fascina Y me ha convertido en un octángulo por ti Para el agua Ahora pues Y para qué mi amor Para qué Si seguro Te cobijan otros brazos Para qué te sigo queriendo Cómo extraño tu voz Cómo extraño los besos que siempre nos dábamos En cualquier rincón Y esas caricias que hacían Que me temblaran la piel Hoy te juro, cariño Daría cualquier cosa Por volverte a ver Y aunque el tiempo pasó Desde el día que te fuiste No pude entregarle A nadie mi corazón Aunque llevo conmigo En mi mente Y mi ser Yo no entiendo por qué Aunque no te prenda Sigo siendo fiel ¿Y para qué? ¿Para qué? Si seguro te encuentras En brazos de alguien Que te haces feliz ¿Y para qué? Si ya estoy convencida Que tú ni siquiera Te acuerdas de mí No me queda otra cosa Que resignarme a perder Porque sé que tu cariño Le pertenece a otra mujer Ojalá pronto encuentre La dicha yo En los brazos De algún otro ser Ahora pues Ay Dios ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si seguro te encuentras En brazos de alguien Que te hace feliz ¿Y para qué? Si ya estoy convencida Que tú ni siquiera Te acuerdas de mí No me queda otra cosa Que resignarme a perder Porque sé que tu cariño Le pertenece a otra mujer Ojalá pronto encuentre La dicha yo En los brazos De algún otro ser ¡Ay Dios mío! 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 Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir ¡Ay Dios mío! Pero recuerda Ya eres perfecto Y tú lo verás Tal vez ni cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero cabal Te estoy olvidando Esto no hay pena Y te callarás Por la aventura Que tú nunca verás Será que tú vas a sufrir Y nunca», pues nazickas ¡Ay Dios mío! ¡Gracias! 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 ¿Y qué cambiará? Por la aventura que tú ya verás Será tu cáncer y nunca saldrá ¡Gracias! 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 ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que cierra entera angustia Que caga, que quema, que mi sangre venena Que arranca mi vida, cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacer dañe esta pasión? Que mata, que cegara esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra solo vacío y dolor ¡Gracias! 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 ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que cierra entre la angustia Que gana, que quema, que mi sangre venena Que arranca, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor ¡Gracias! 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 Ya no quiero que vuelvas Ya no, ahora vuelvas No lo niego mi amor, me hiciste tan feliz como a nadie en la vida Y aunque a mi corazón le dolió tu traición, ya sané mis heridas Te deseo lo mejor, voy a rezar por ti para cantarte a su dicha Y te encuentres por ahí, alguien que como yo, se trague tus mentiras Ojalá que el amor, donde quiera que estés, se te dé manos llenas Que no extrañes mi voz y que seas muy feliz Para, para que nunca vuelvas Ya no, ya no, ya no Te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Como me hiciste tan feliz como a nadie en la vida Mira lo que ha hecho tus mentiras Quiero decir, lo going, ya no Nace la muerte de nuestro binamosado Este es para mí que te ha erase No existe, no vienes irte, de aquí de esta vez habré encontrado. Este amor por mí han esperado, pero también fui por ti volado. ¡Gracias! No sé cómo lograste meterme en tu juego, pensando que me amabas, puse a tus pies mi cielo. Tiraste a la basura cada uno de mis sueños. Mientras tú me engañabas, yo me presumía tu dueña. De nada me sirvieron los teámbulos, te quiero. Muy tarde me di cuenta que amé a un trozo de cielo. Y no voy a temparme, corazón te haré sufrir. Te vas a quedar mundo, mundo de tanto gritarme que ya te perdone o te morirás. Y yo voy a estar sorda para no escucharte cuando te revuelgas en la soledad. Vas a querer cambiar y te haré el tiempo atrás, y llorarás pidiendo la oportunidad. Pero no habrá clemencia por más que me ruegues, pagar a los daños no tendré piedad. Y aunque no me lo creas, ¡y no te la vas a acabar! Y no te la vas a acabar, mi alma, por lo jueves. Tiraste a la basura cada uno de mis sueños. Mientras tú me engañabas, yo me presumía tu dueña. De nada me sirvieron los teámbulos, te quiero. Muy tarde me di cuenta que amé a un trozo de hielo. Y no voy a temparme, el corazón te haré sufrir. Te vas a quedar mundo, de tanto gritarme que ya te perdone o te morirás. Y yo voy a estar sorda para no escucharte cuando te revuelgas en la soledad. Vas a querer cambiar y ser el tiempo atrás, y llorarás pidiendo la oportunidad. Pero no habrá clemencia por más que me ruegues, pagar a los daños no tendré piedad. Y aunque no me lo creas, ¡y no te la vas a acabar! ¡Gracias! 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 Y, con el tiempo, en su momento, algún día lo verás. A la medida, sobreallarás, lo que cabe en tu corazón. Buscando afuera, es más certera una triste desilusión Creo que venimos a este mundo la nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, por mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides, que yo te amé, por lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir Cómo inventaste que era yo, que sabe mi valible solución Te haría feliz por siempre, a tu corazón Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí Como el que buscaste en mí, perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir Cómo inventaste que era yo, que sabe mi valible solución Te haría feliz por siempre, a tu corazón Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará Que viva el amor, viva el amor Que viva el amor, viva el amor Nuestro alrededor Soy, poemio no muy loco, apasionado de vergar Ven, las cosas que me traen un poco de feliz No hay nada como luchar con honra de su honestidad Hay que hacer un poco bueno y no malo y cantar Por eso mi amor, viva esta vida que te hago conmigo Por la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor Viva la gracia que haya en nuestro alrededor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor ¿A qué? Viva, 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 viva el amor Viva, viva, viva el amor Viva, 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 viva el amor 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 Viva, 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 viva el amor 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 Viva, viva el amor Viva, viva el amor Viva, 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 viva Estoy pensando, quiero llenarte de besos, dime donde y cuando No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ojos negros traiciones Porque me miran así No, no, no No, 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 no Y que viva Chile Escucha esto Cada vez que venga No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! Cada mañana al despertar Te juro que no pienso en nada más Tú vives dentro de mi corazón Dueño de mis sueños, dueño de mi amor Tú eres mi razón de ser Y aquí en mi ser siempre te llevaré Sin tu amor no respiraré Sin tu amor yo no sé qué hacer Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta a un montón Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Eres aire y me haces falta Por favor, nunca te voy yo Tú eres mi razón de ser Y aquí en mi ser siempre te llevaré Sin tu amor no respiraré Sin tu amor yo no sé qué hacer Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tú eres aire que me haces falta Por favor, nunca te vayas Sin tu amor no pudiera respirar Nunca te vayas Me hace falta el aire Si no estás, si te vas Tú eres aire que da vida Y mi alma te respira Y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Eres aire y me haces falta Por favor, nunca te vayas Tú eres aire que me haces falta Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Tú eres aire que me alienta Una brisa que alimenta Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas Eres aire y me haces falta, por favor, nunca te vayas Nunca te vayas No creí encontrar amor que me hiciera sentir Lo que siento contigo No creí encontrar placer que llevaba mi ser cerca del infinito Y es que al recorrer tus manos por todo mi cuerpo Erizamos mi piel Solo tú has realizado este bello sueño de toda mujer Tú me has brindado la paz, esa tranquilidad que faltaba en mi alma Con eso con devoción yo le pido al Señor Que nunca, que nunca te me vayas Imprescindible tu amor para mí se volvió Como al peselebre Tú eres el fiel complemento que desde hace tiempo Yo necesitaba Mil gracias te doy Porque mi corazón ha encontrado la dicha Y esta mujer Hoy de puro placer Te regala su vida Mil gracias te doy Mil gracias te doy Imprescindible tu amor Imprescindible tu amor para mí se volvió Como al peselebre Tú eres el fiel complemento que desde hace tiempo Yo necesitaba Yo necesitaba Mil gracias te doy Mil gracias te doy Porque mi corazón ha encontrado la dicha Y esta mujer Hoy de puro placer Te regala su vida Y esta mujer Hoy de puro placer Te regala su vida Y esta mujer 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 Audio Jumbo 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 Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.